Oye, Lili, es bueno relajarse después de cenar. ¿Tú viste un día difícil en el velatorio, querido? Así es. La gente entraba y salía todo el día. Oye, no te quejes. Deberías agradecer que tienes un negocio que avanza. ¿Qué tienes ahí? ¿Rocetas de maíz? Pensé en preparar un poco y... hacer que las cosas salten. Quédate ahí, manchas, y pórtate bien. Oye, papá, hoy compré un disco nuevo. ¿Puedo ponerlo en el fonógrafo? Por supuesto, Eddie. Me parece muy bien que la juventud se interese en la música. ¿Sabes, Eddie? En Transilvania no podía evitar escuchar buena música. Yo solía embrujar la sala de ópera de noche y de día. Voy a dueltar la bocina para que todos oigamos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Apágalo! 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 ¡Papá! Son los Tandels. A todos los niños de la escuela les gustan. Y darán un concierto en la ciudad. Haría lo que fuera para verlos frente a frente. Eddie, tenemos la fortuna de que eso jamás va a pasar. Muy bien, muy bien, Pops Ganaremos ocho mil por una función en esta ciudad Pero no queremos que nos aplasten Sí, en el otro hotel fue demasiado Con dos mil adolescentes gritando en el lobby Oye, ¿por qué no nos rentas otra mansión con un par de piscinas? ¿Cómo hiciste en Beverly Hills? Destruyeron los dos lugares que renté Costaron mil quinientos dólares los daños Consigue un lugar en las afueras Donde nadie se queje Sí, esa es muy buena idea Sí, de acuerdo, de acuerdo Un agente de bienes raíces está buscando Y encontró un lugar Mil trescientos trece de la calle Mockingbird Lane Y es propiedad de una... Familia... Monster Iré allá a tratar de hacer un trato Sí, cuando los monsters sepan cuánto queremos pagar Van a caer prácticamente muertos La familia Monster ¡Suscríbete! 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 Los Monsters en Onda Los Monsters en Onda Que bueno que esté interesado en la casa, señor Murdoch Pero simplemente no se renta Pero es que es ideal para estos amigos míos Y estoy dispuesto a hacer una oferta muy atractiva Pero mis tíos no están por ahora Y el abuelo está en el ático Oh, ¿trabaja? Oh, no, le gusta colgarse allá arriba Solo quiero rentar el lugar para mis clientes el fin de semana Y le pagaremos quinientos dólares En realidad no creo que quieran rentarla Creo que no escuchó bien, señorita Le dije mil quinientos dólares por el fin de semana Oh, eso es, muy generoso Pero se resisten a tener extraños en la casa En el tiempo que hemos vivido aquí No recuerdo que más de ocho o nueve personas Hayan pasado de la puerta Sí, bueno Piénselo, por favor Dígale a sus tíos que me llamen Le doy mi tarjeta Oh, gracias Adiós Adiós Ni los muchachos acabarían con esto El señor Murdoch parecía muy ansioso por rentar el lugar ¿Pero mil quinientos dólares? ¿Solo el fin de semana? Deben ser senadores para una junta de gobierno Yo no lo creo Porque volvió a llamar tres veces Y dijo que pagaría un hotel para todos Y se lo rentamos No sabemos a quién representa ese hombre Además, ¿qué pensarían los vecinos Si vieran a un montón de gente Con apariencia extraña Viviendo aquí en casa? Abuelo, el dinero no serviría Debemos la factura del veterinario Por aquella noche que fuiste a merodear Y te dio moquillo Sí, abuelo Si te hubieras inyectado, como te dije Nos hubiéramos ahorrado cuatrocientos dólares Mamá, si rentan la casa ¿Pueden darme para comprarle un juguete a manchas? Oh, Eddie Le compramos un autodeportivo de Navidad Jugó solo un par de veces Y luego lo arrojó sobre la barda Tío Herman ¿Qué le digo al hombre si llama otra vez? Marilyn, querida Ya lo estudié desde todos los ángulos Y llegué a una conclusión Aceptaremos la oferta del hombre Esa es mi decisión como cabeza del hogar Tú estás de acuerdo, amorcito, ¿no? Oye, Lily Colocaré la llave debajo del tapete para nuestros inquilinos No queremos que ningún ladrón entre aquí Pero, Herman ¿Cómo van a saber los inquilinos que la llave se encuentra bajo el tapete? Por favor, abuelo Ya me encargué de todo Llave bajo el tapete Espero que los inquilinos no arruinen el hermoso jardín Oh, espero que no Nos llevó años dejarlo tal como está También me encargué de eso, querida No pisar los hierbajos Un momento Olvidé despedirme de Manchas Adiós, Manchas Nos vamos ahora, Manchas Póngate bien cuando no estemos Es un buen muchacho, ¿cierto? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Qué no ves? Ahora la morgue da servicio a la puerta Abuelo, Lily, Marily Ustedes vayan a registrarnos, estacionaré el auto Hay estacionamiento en el subsuelo ¿Subsuelo? German, yo voy contigo, tal vez encuentre algunos viejos amigos No, abuelo, tú entras con las chicas y vigilas Hay muchos representantes de ventas frescos en el lobby de un hotel ¿Me permites? Sí, venga ¿Qué tienes adentro? Solo el par de zapatos extra de papá Oigan chicos, ¿qué les parece el refugio, eh? Me recuerda a ese viejo granero donde tocamos en San Francisco Oye ¿Qué fue eso? Yo no creo que sea una golondrina migratoria Miren esta cosa ¡Qué locura muchachos! Se ven las notas cuando las tocas Miren, esta guitarra vertical ¡Qué sonido! Oigan chicos ¿Saben algo? Esto amerita una fiesta Sí, me parece bien Haremos unas llamadas para reunir a los amigos y organizarla, ¿no creen? ¡Excelente! Oye muchacho, ¿qué es esta cosa? Es el aire acondicionado, señor Enciéndelo, el aire está demasiado fresco aquí adentro Oye mamá, ¿puedo salir a caminar en la cornisa? No, no Eddie, puedes caerte y lastimar a alguien Ahora entra ya, Eddie, y prepárate para dormir Nada de polvo Y con los precios que tiene Oh, abuelo El botón se extendió su mano ¿Para qué? Creo que debes llenar su mano Lo lamento ¿Dónde estabas, Herman? Oh, Lily, tuve problemas para estacionarme Creo que este hotel tiene problemas con el personal Justo cuando entré al estacionamiento subterráneo, el guardia renunció ¿Qué clase de basurero es este? Mamá No creo que pueda dormir en esa cama horrible ¿Puedo dormir en algún cajón? Al menos tiene manijas Ya veremos, Eddie Ay, Herman, no me gusta este lugar Quisiera estar en nuestra confortable casa Y tener una noche tranquila Bienvenido 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 Hey, Johnny, Nick, los supervisores ya llegaron Aquí están Hola, muchachos Oh, Herman, sé que pasaríamos un buen fin de semana lejos de casa, pero nada salió bien Estoy de acuerdo, querida Creo que es algo ridículo aceptar todas estas incomodidades Pero no podemos regresar Firmamos un acuerdo Oh, no importa si lo hicimos, les pediremos que se vayan Yo estoy contigo, querida Pero tú se los dices Sí, claro Oh, Marilyn, ¿quieres buscar al abuelo para que nos vayamos? Vamos, abuelo ¡Mira, no, no, no! Herman, ¿ya viste todos estos autos? ¿Qué sucede aquí? Y mira la casa, está toda encendida Sí, le da un efecto espeluznante Se escucha música Las personas que rentaron la casa hicieron una fiesta Lily, regresemos al hotel Herman, Herman, no, no regresaremos ahí Esta es nuestra casa Y esas personas hicieron una fiesta locada Tú, como cabeza de familia, irás adentro a ordenarles que se marchen Vamos, toca Adelante, toca Está bien Miren, yo quería... Pueden pasar Oye, si no Unos tipos de Los Ángeles Acaban de llegar Se equivocan Pasa la fiesta, muñeca Tampoco conocemos a nadie ¿Viste que loco está su atuendo? Vaya que sí es original ¿Viste el peinado del más alto? Es lo más alocado que vi desde... Carl Sandburg transversal Miren, yo quería hacer... El peinado de YouTube Es decir, lo que te quieren hacer Es decir, es para ti He te enseñó el mismo Can we notarquí Come on and let yourself go Everybody, Ringo I'm going to set you straight This dance is great Come on and Ringo Come on and Ringo Come on and Ringo Come on and Ringo ¡Gracias! Perdóneme, joven, pero yo quisiera que... ¡Tú tranquilo, hombre! ¡Ya te tocará! ¡Oye, papá! ¡Todos los integrantes de los estandes! ¿Esas son las personas que rentaron la casa? ¡Oye, hermano! Ellos sí tienen cierto estilo. ¡Sí! Suenan de la nueva ola. Son casi tan buenos como Kate Smith. I can't hide, I can't hide, I can't hide, yeah you've got that something, I think you'll understand, when I say that something, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. Abuelo, ¿no te parecen fuera de este mundo? Bueno, ya pasé por eso. Oye, Linda, ¿no te pareces en nada al resto de tu grupo? Sí, lo sé, soy la aburrida de la familia. ¡Sí, lo sé, soy la aburrida de la familia! ¡Sí, lo sé, soy la aburrida de la familia! ¡Sí, lo sé, soy la aburrida de la familia! ¡Sí, lo sé, soy la aburrida de la familia! Ay, y esto me recuerda a esa fiesta loca en Mayerling, justo antes de que el gran duque subiera para volarse los sesos. En el vórtice del futuro, en la genial tierra de mañana, donde todos viajaremos. Daremos un concierto en esa grande y desunida banda. Escúbado y escúbadaba. La vida es un gas y la vida es una grava. Lo bueno es bueno y mejor el fettuccine. La vida es una loca película de Fellini. Cuando ese puño peludo ataque, aplaste, nos haga menos. Todos entenderán y luego cantarán... ¡Gay Lombardo volvió a la ciudad! ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo! Ah, él sí que es brillante, ¿no es cierto? Ah, abuelo, ¿verdad que es una fiesta divertida? Sí, y no había visto tantas personas tan elegantes reunidas desde que cerraron el mausoleo en Transilvania. ¡Y ahora habla el Gigante Verde Alegre! ¡Sí, vamos! ¡Oh, no, no, no! ¡Me vengan a mí! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Libidi, dibi, dibidi, canal bote. Diccionario. Por el borde. ¡Mery, mery, lo contrario! Fosihwisy era un ave. Fossi Wissi quedó sin vida Comandu Sumididir Ese pollo está listo para freír La vida es real, la vida es seria Si eso es cierto, vete a la feria Y yo les agradezco Vaya, el si que es profundo Si, que gran mensaje Y ahora les tenemos reservado algo exclusivo Un gran talento y un miembro de mi propia familia Quiero presentarles a ustedes a esta elegante chica de Transilvania, mi esposa Un gran aplauso para Lily ¡Bravo! ¡Bravo! No seas tímida Déjenme decirles que no han escuchado nada aún ¿Qué le pasa a este tipo? Se adueñó del lugar Gracias, pichoncito He's going, he's going away For to stay a little while But he's coming back If he goes ten thousand miles Oh, who will tie my shoe And who will comb my hair And who will kiss my ruby lips And who will kiss my ruby lips When he is gone ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!